Y ahora digo yo que me toca a mí hacer esto de montarme a mis años a una montaña rusa. ¿Qué hace? Ni me acuerdo el tiempo. Vamos a hacer un viajecito a ver si lo hacemos de la manera más segura posible. ¡Adiós! ¡Centura que va nuestro compañero Valentín! Por cierto, recuerdo, recuerdo, Rocío Vidal. Está prohibido chillar en los parques de atracciones japoneses con la llegada de la nueva normalidad. Aquí con la mascarilla, desde luego, se nos da por gritar. Creo que se nos va a hacer bastante menos. Y ahora ya empieza, ahora esto ya se pone serio. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Pobre tío! Pero lo de no gritar en una atracción es absolutamente imposible, hombre. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Si Valentín va medio gritando y va solo... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! Aunque muchos le estarán teniendo envidia a Valentín, ¿eh? Yo muchísimo a mí. A mí me chica esto. ¡Ay, a mí! Yo soy de los que además se montan y según se montan y salen, quieren repetir. Eso que estamos viendo con las imágenes de Valentín, ahora está desde fuera, pero claro, lleva una cámara pegada al pecho. Y por eso lo único que ustedes ven son las piernecillas de Valentín. Bueno, piernecillas o pernazas, porque viene casi dos metros. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda por los dos? ¿Cuánto queda por favor, ha dicho? Yo le entiendo perfectamente. Valentín, estoy contigo. Es el plus de peligrosidad para Valentín. Bueno, desde ya, al director, a la Dirección de Informativos de Telemadrid, cosa necesario para los reporteros, desde ya, un plus de peligrosidad. No puedo más. A partir de lunes, Parque Warner, abierto, con nueva capacidad del 70%.